Yo conocí en la playa, centrado en la arena y me le acerqué. Me dijo mami chula, diablo tú estás buena y no lo pensé. Yo le pregunté a Cupido y me dijo que eras mío. Hay pa' elegiré que no te quieren conmigo, pero tú y yo combinamos y por cosas del destino. No soy fari ni este culo está bendecido. A él le gusta enrolarlo, bájate mientras yo estoy en cuatro. Dos almas gemelas, él es piso y yo acuario. Ya no nos separan nada porque siguen intentando. Por más que traten sus demás, no va a poder separarnos y no, no. Y él me da pila de... Lo conocí en la playa, centrado en la arena y me le acerqué. Me dijo mami chula, diablo tú estás buena y no lo pensé. No es por dámela, pero muchas me lo quieren quitar. Conmigo no se comparan, baby, yo soy la gueta. Sabe que si va a perderle, el otro le va a ganar. Que después que yo me voy, ya no regreso pa' atrás. Él sabe que yo lo quiero, no como toda esa cuero. Que solo le tiran pa' chapearle su dinero. Como Romeo y Julieta, nuestro amor es verdadero. Que no encontramos en el cielo si algún día yo me muero. Enrola un bate pa' prenderlo. Enrola un bate pa' prenderlo. X.O. Only we know. Y él me da pila de... X.O. 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 X XO, XO